La Guardia Civil detiene a dos personas y esclarece tres delitos de robo con fuerza cometidos en la localidad de San Pedro. Los detenidos sufrieron un accidente de circulación cuando iban a ser identificados por una patrulla de la Benemérita. Se han recuperado todos los efectos sustraídos en los tres robos esclarecidos. Los detenidos son vecinos del provincio. La formación local UZIN ha enviado un comunicado en el que denuncia que los ciudadanos que hacen cola en la policía local para realizar gestiones no puedan utilizar los aseos públicos. Aseguran que son muchos los vecinos que se han quejado de esta situación. Destaca que en las dependencias de la Policía Nacional sí se pueden utilizar sin problemas. El Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha y AGE han puesto en marcha el programa Rompiendo Barreras, que se extenderá a seis localidades albaceteñas. Gracias a esta iniciativa se desarrollarán 25 talleres formativos y se estima que 375 mujeres participen en toda la región. Castilla-La Mancha tasa en 106 millones la deuda no pagada en concepto de tarifas del trasvase. Así lo afirma el director general de la Agencia del Agua, Antonio Luengo, quien también destaca que a los regantes del Levante se les ha perdonado dos tercios de lo que tenían que haber pagado por el agua trasvasada. El Plan de Éxito Educativo contra el Abandono Escolar llegará a 85.000 alumnos de Castilla-La Mancha. Felpeto ha avanzado que el objetivo es que nadie abandone el sistema sin obtener título para su inserción en el mundo laboral. Más de 36.000 usuarios utilizaron los kioscos de prensa del Ayuntamiento de Albacete durante los 67 días que prestaron servicio este verano. La concejal de Educación María Ángeles Martínez señala que estos datos mejoran los del año pasado porque con menos días de apertura han conseguido una media de 547 usuarios por día. Arranca la programación de la Asociación de Alumnos de la Universidad de la Experiencia con una agenda variada y de calidad en cada uno de sus 12 cursos previstos para este año. Se desarrollarán hasta el próximo mes de mayo. Arranca la programación de la Universidad 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 de Madrid.